muy buenas señores bienvenidos una vez más a mi canal de youtube pues bueno hoy os traigo un vídeo de pies con el fusil corto rebuscando entre las rocas y haciendo unos bonitos lances espero que os esté gustando este tipo de pesca alternando un poquito con la pesca a la espera y de vez en cuando la pesca de alguna gran pieza que eso es algo que no se puede hacer cada vez que uno sale a pescar si no son cosas que hay días que se dan y muchos más que no entonces al final pues como estoy empezando a utilizar el fusil corto y lo tengo desde hace muy poco pues estoy haciendo muchas pescas con él aquí he bajado a una piedra en la que me veo un buen sargobreado y decido no dispararle nada más llegar por si acaso hay algo más por dentro y y y y y y y pues este vídeo lo he titulado en mi galería de archivos como breado hasta la cocina y es que me dio la sensación de que entré en una cueva súper grande aunque es una cueva muy pequeña pero al ir haciendo el acecho detrás del pez pues da esa sensación al menos a mí en el momento en el que hice la captura parte de la pesca al agujero es muchísimas veces la recuperación del pez porque siempre la varilla se puede trabar de la forma más tonta entonces el hacer una sola captura pues muchas veces requiere de dos o tres bajadas en la pesca la espera es más raro que se te encueve algún pez y una cosa que aprendí hace poco de un compañero es que la varilla para pescar al agujero se engancha de lo último de atrás de la varilla para que al tirar de ella salga de forma lineal esto no evita 100% que se te trabe pero sí que te facilita mucho las cosas aquí estoy haciendo la segunda bajada para poder recuperar el pez y siempre tengo claro una cosa si lo veo demasiado complicado corto es muy fácil cortar y volver a empatar el nylon en superficie y seguir pescando un bonito ejemplar de sar gobreado que se viene para casa la verdad que este pez me estaba gustando mucho capturarlo ya que se puede capturar de muchas maneras diferentes encuevado a la espera a la caída pero puedes encontrar prácticamente en cualquier lugar y suelen tener buen tamaño siempre intento seleccionarlo que al menos tengan los 600 700 gramos que sea un buen salvo de oración para hacerlo a la plancha y bueno cambiamos de zona de pesca y de día de pesca también como veis este año las aguas en canarias están cristalinas normalmente suelen estar limpias pero este año ha sido una pasada los limpias que han estado durante todo el verano pues ahí tenéis un precioso lance con el fusil stator row 185 muy preciso el fusil que incluso te puedes permitir el lujo de utilizarlo en la pesca a la espera me está gustando demasiado no no es que me esté gustando mucho que me está gustando demasiado y prácticamente el roller no lo estoy utilizando lo llevo la boya para sitios especiales o en el barco cuando voy a tocar algún bajón pero sí que es verdad que el 85 me está resultando súper versátil y lo puedo utilizar prácticamente con cualquier pieza sé que cuando me aparezca un pez muy grande me voy a arrepentir de haberlo cogido pero la verdad que hasta el momento en el 90 por ciento de las piezas que me encuentro en mi jornada me está resolviendo y si le iba a disparar a la catalufa y justo apareció el sargo y rápidamente le metí el tiro así que esa catalufa vivirá una jornada más ahí la deje ya la próxima vez que vaya por la zona quizás le hago una visita lo mejor no está pero bueno ahí quedó otro sargo breado de buen tamaño y que me aparece de forma inesperada y bueno para los que habéis llegado aquí hasta la mitad del vídeo pues os voy a hacer una pregunta porque veo que sois los que siguen el canal los que os gustan los vídeos lo que no están solamente por las capturas sino también por las cosas que se hablan aquí y es que tengo pensado hacer una sección enfocada a preguntas y respuestas relacionadas con la pesca submarina mi forma de ver este deporte y esos dos temas que no se hablan tanto de la pesca y que sobre todo los que se están iniciando no no entienden como el tabú que hay a la hora de hablar de las zonas en las que pescamos el cómo cogemos algunas especies yo en mi canal durante los años que he estado en youtube pues creo que he enseñado prácticamente todo lo que se no lo he enseñado todo siempre uno se guarda un aje en la manga pero sí que enseñado muchísimo y claro cuando uno conoce a un pesca sub pues de entrada este nunca le suele decir absolutamente nada y es un deporte que hay mucho secretismo entonces creo que es un tema interesante a tratar este y otros más que pueden ir saliendo y me gustaría saber vuestra opinión sobre el mismo así que me lo podéis dejar en los comentarios y bueno pues es la primera vez que subo un vídeo de la captura de una morena normalmente esta especie yo no la suelo coger porque suelo ir con fusiles muy potentes y si les disparo bajo la piedra pues seguramente doble la varilla o me pegue una enrocada épica en este caso como llevo un fusil corto pues he decidido dispararle ya que me gusta muchísimo la morena la morena frita es un manjar y bueno digo pues voy a voy a tirarle y aquí está el vídeo la morena una vez que le dispara tienes que dispararle la cabeza si le disparas en la cola pues tiene un problema porque te puede morder entonces yo lo que hago es siempre intento darle el tiro lo más cerca de la boca para intentar inmovilizarla y luego la remato normalmente la suelo rematar clavándole el cuchillo como si dijéramos en la nuca y luego por seguridad le rajo la boca vale ahí si por un casual no la has matado pues le metes la mano y no te llevas una mordida y bueno se puede considerar la morena como una pieza para principiantes porque relativamente no tiene mucha dificultad normalmente suele estar quieta bajo la roca y lo más complicado es encontrarla sabes encontrar una de buen tamaño yo tampoco me voy a una morena monstruosa siempre intento capturarla de entre kilo y medio dos kilos por ahí que no me de demasiados problemas y bueno al final no puedes calificar la calidad de un pescador por las capturas que hace no porque también depende mucho de la zona en este caso estoy en un punto que está bastante frecuentado por pescadores porque la zona es bastante complicada hacer alguna pieza y el conseguir una captura de este tipo pues es un triunfo así que también depende mucho en el lugar en el que estemos al final si tú estás en un sitio en el que hay meros grandes o abades grandes pues no te vas a poner a coger viejas o sea al final sabes que tienes que adaptarte al lugar en el que estás y eso de que dicen de que los grandes pescadores sacan los peces donde otros no lo sacan bueno eso es relativo también porque si no hay no lo sacan ni el gran pescador ni el principiante un poco de vento un poco de vento y Pues bueno, aquí tenéis una muestra más de lo que os comentaba antes del sarco breado, que lo podemos capturar de muchísimas formas. Este punto me gusta muchísimo, no sé si alguno lo va a reconocer, pero he hecho grandes capturas aquí, y me gusta mucho el hacerme las esperas bajo la piedra. Entonces, quedas tapado en la sombra, el sitio está guapísimo porque quedas en la sombra, suele haber carnada en la parte de abajo, lo que trae a depredadores. Bueno, había un abade, pero muy pequeño, de menos de un kilo, que yo eso ni lo toco, aunque la talla mínima sea menos, eso me parece ya capturar eso en una falta de respeto total. O sea, al final nosotros como pesca sur, pues tenemos que irnos a las piezas más grandes. En este caso, había un sarco breado, que podía tener más o menos el mismo peso del abade, pero nosotros como pescadores sabemos que el abade, para capturarlo, tiene que estar por encima de los 2 kilos. Mientras que el sarco breado, con que esté por encima de los 500 gramos, ya sabemos que está bien de tamaño. Y bueno, pues le hago una super espera, y la verdad que me encanta esta captura. Y bueno, en este punto, aparezco con mi Roller Stator, y eso quiere decir algo, ¿no? Eso quiere decir que voy a ir a por una gran pieza. Por lo que si aparece una especie que no es de mi interés, no voy a disparar. Esto es un espectáculo absoluto. Las vicudas me han visto en el fondo y han venido a rodearme. La verdad que es una imagen guapísima. Hay que saber también disfrutar de otras cosas en la pesca submarina, no solamente de llevarnos el trofeo a casa, sino el disfrutar de estos momentos en los que los peces hacen lo que quieran. Bueno, señores, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado tanto como yo con el vídeo, y hácedmelo saber en los comentarios, por favor. Un saludo y buen azul a todos.